Uno. Ya estás ahí. Eso. Lo que llegue a tu mente. Si era de día. O era de noche. Eso. Eso que estás recordando. ¿Es de día o de noche? Sí. ¿Noche? Es de noche. Muy bien. ¿Qué está sucediendo? Sigue. Sigue. Eso. ¿Qué está sucediendo ahí? No sé, pero siento. Sí. Mucha ansiedad. Eso. Sientes ansiedad. Muy bien. Eso. Y en ese lugar donde estás, ¿qué edad tienes más o menos? Estoy apretada. Estoy apretada. Sí. Sigue. Sigue. Sientes que tienes cuerpo pequeño, mediano o grande. Sigue. Apretada que estoy. Creo que soy chiquitito. Eso es. Muy bien. Ahora fíjate. ¿Sientes que estás dentro o fuera? Sigue. Sí. Adentro. Adentro. Sí. Ahora escucha. Desde ahí. ¿Qué escuchas desde ahí adentro? ¿Escuchas el latido de un corazón? Sí. Eso es. Fíjate. Estás en el vientre de mamá. Sí. Sí. Eso. Sí. Eso es. Muy bien. En este momento. Estás en el vientre de mamá. Estás conectada a ella. Puedes sentir lo que ella siente. Puedes pensar lo que ella piensa. ¿Cómo se siente mamá en este momento? Triste. Triste. Eso. Voy a contar del tres al uno. Cuando llegue al uno, vas a repetir las primeras palabras que salgan de mamá, explicando por qué está triste. Tres. Dos. Uno. ¿Qué dice mamá? Tengo miedo. Tengo miedo, dice. Y eso, ¿cómo te hace sentir a ti? Eso. Sí. Triste. Triste. Eso. Y a tu mamá, fíjate, ¿a qué le tiene miedo, mamá? No sabe qué hacer. No sabe qué hacer. ¿Cómo te sientes tú, sabiendo que estás ahí adentro y tu mamá no sabe qué hacer? Me siento mal por ella. Eso. Ahora voy a contar. El tres al uno. Cuando llegue el uno, te vas a adelantar al siguiente evento importante. Durante tu tiempo en el vientre de mamá. Tres. Dos. Uno. Y estás ahí. Eso. ¿Qué está sucediendo ahora con mamá? Me siento tan apretada y más calma. ¿Sientes más calma? Sí. Eso. Es decir, ¿qué está pasando con mamá? ¿Qué está haciendo? Creo que está con gente porque se siente feliz. Se siente feliz. ¿Y cómo te sientes tú? Tranquila. Eso. Entonces, nuevamente cuento del tres al uno. Y adelántate al siguiente evento importante. Durante tu tiempo en el vientre de mamá. Tres. Dos. Uno. Ya estás ahí. Eso. ¿Qué está sucediendo con mamá ahora? Sí. No sé, pero yo siento un dolor en el estómago. Siento un dolor. ¿Y a qué se debe ese dolor si supieras? Eso. ¿Es tuyo o es tuyo o es de mamá? Eso. Fíjate. ¿Qué le está pasando a mamá? ¿Qué hay ese dolor de estómago ahí? Creo que soy yo. Eres tú. Y si supieras a qué se debe ese dolor de estómago. Retrocede un poco y fíjate qué es lo que ha entrado en tu organismo que está causando ese dolor de estómago. ¿Qué? ¿Un pastilla? Una pastilla. Eso. Pregúntale a mamá. ¿Para qué es esa pastilla que ella se tomó? Sí. Eso es. Eso. ¿Para qué es esa pastilla? Porque quería abortar. Abortar. ¿Y eso cómo te hace sentir a ti sabiendo que mamá se tomó esa pastilla para abortarse? Un día. ¿Cómo te hace sentir? Confundida y triste. Confundida y triste. Eso. Y entonces nuevamente. Cuento del tres al uno. Y te adelantas al siguiente evento importante. En el vientre de mamá. Tres. Dos. Uno. Ya estás ahí. ¿Qué está pasando con mamá ahora? Creo que está en el hospital. Está en el hospital. ¿Y a qué se debe eso? Me va a tener. Te va a tener. Pero hasta aquí. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu tiempo en el vientre de mamá? El entenderte que tenía tanto miedo que intentó no tenerme. Pero yo ya estaba ahí. Y ahora quiero que veas como todo esto te está afectando en tu vida. ¿Qué te hace hacer en tu vida? No creer en los demás. Eso es. Y eso. ¿Qué te impide hacer? En el mismo tiempo no confiará en mí. Eso es. Muy bien. Ahora voy a contar del tres al uno. Cuando llegue el uno quiero que retrocedas. Retrocedes al momento antes de entrar al vientre de mamá. El momento en que estás eligiendo esa mamá y ese papá. Tres. Dos. Uno. Ya estás ahí. Fíjate. ¿Qué te hace elegir a estos padres? Esta vez. Siento que tengo que dar amor. Tengo que dar amor. Muy bien. Entonces nuevamente cuento del tres al uno. Cuando llegue a uno te adelantas. Al momento antes de nacer. Tres. Dos. Uno. Ya estás ahí. Y ahora comienzas a sentir las contracciones de mamá. Vas a comenzar a nacer. ¿Qué sientes tú mientras tu mamá siente las contracciones? Mucha presión. Eso. Siente la presión en la cabeza, en los hombros, en la espalda. Mientras comienzas a salir. Vas empujando, vas saliendo. Prestando atención a lo que dice mamá. A lo que dicen los doctores. ¿Qué está sucediendo ahí mientras va saliendo? Sí. Me dicen que es muy fuerte. Pero que estoy bien. Eso es. Muy bien. ¿Y qué hace mamá entonces? Sí. Llora. Eso. Pero mira, como con alivio, con amor. Eso. Siente eso entonces. Eso es. y entonces ahora yo te pregunto de todas estas emociones que has sentido en el vientre de mamá esto de la tristeza el miedo el no saber qué hacer la confusión el querer abortar ¿qué de eso le pertenece a tu mamá y qué a ti? eso no es mío eso no es tuyo eso, eso entonces ahora quiero que le hables a tu mamá y dile que que tú siempre la vas a querer porque es tu mamá y que aunque en algún momento pensó en abortarte y estás aquí porque has venido a darle amor pero que el día de hoy le tienes que devolver esas emociones que son de ella y que tú te agarraste pensando que eras tuya es que no, no puedes seguir así cargando con eso háblale mi perdón intentaba ayudarte porque pensaba que no podía hablar pero yo no puedo cargar más por ti eso mamá esas son tus lecciones son muy pesadas eso esas son tus lecciones mamá eso es lo que tú traes no es mío yo no puedo hacerme cargo de tus lecciones mamá háblale se amo mucho pero no las quiero cargar más el día de hoy te las devuelvo esto no es mío te las devuelvo te las devuelvo con mucho amor y con la certeza de que tú puedes con ellas pero no son mías eso es eso eso yo estaré aquí para apoyarte pero yo no puedo cargar con tus emociones esas son tus lecciones mamá esa depresión que siempre has tenido viene de atrás y tienes que aprender aprender a lidiar con eso eso es entonces dale a tu mamá devuélvele todas esas emociones fíjate esa rabia que has sentido al saber que tu mamá quería abortarte mientras sentías ese dolor de estómago ¿dónde la has guardado todo este tiempo? mi espalda en tu espalda entonces sácala de ahí ya no tienes que cargar con esa rabia ya no tienes que autosabotearte ya no hay nada que te bloquee quítate eso de ahí ahora háblale a tu papá ¿qué le quieres decir? dile todo lo que le has querido decir de cómo se portó con mamá eso sí no te guardes nada que eso no te sirve intenté mucho tiempo intentar decir que no es tu culpa que yo sabía que me amaba pero eso no se le hace a nadie uno no se aprovecha de lo bueno que es nadie eso es y nadie tiene la culpa de lo que tú pasaste porque eso también son tus lecciones y tus cosas eso libérate de esas emociones que has venido guardando limpia tu alma limpia tu alma y ahora quiero que busques tu cordón umbilical en un momento voy a contar del 3 al 1 cuando llegue el 1 vas a cortar ese cordón y vas a ser libre vas a estar desconectada de las emociones de mamá vas a ser libre y vas a poder tener tus propias emociones 3 vamos a cortar el cordón 2 cuando lo cortemos estarás desconectada de esas emociones y vas a poder tener tus propias emociones y ser tú mismo 1 cortas el cordón y ahora eres libre ahora eres tú misma sin esa carga que llevabas eso es y ahora cuento nuevamente del 3 al 1 permite que tu alma vaya donde tenga que ir para seguir sanando el día de hoy 3 2 1 ya estás ahí lo que llegue a tu mente eso ¿qué está sucediendo en ese recuerdo? sí eso sí ¿sigue? ¿sigue viendo como como cuando hay un como si fueran las luces de los faros que se vuelve como así eso es sí ¿y dónde estás tú mientras ves eso? en un barco en un barco eso es en ese barco tienes cuerpo de hombre o de mujer de mujer de mujer ¿qué está sucediendo ahí? sí creo que está peleando conmigo está peleando sí ¿y si supieras con quién peleas? con mi esposo con mi esposo sí ¿qué más sucede entonces? sí sigue 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 tengo miedo se está poniendo agresivo se está poniendo agresivo eso sigue un poco más ¿a qué se debe que esté agresivo? sí dinero dinero adelante un poco a ver qué sucede tres dos uno ya estás ahí estoy en el relén sí y él está muy encima de mí pero todavía me está gritando sí sí un poco más ¿me tira al agua? sí sigue estoy ahogando estoy tragando agua eso sigue un poco más sigue sigo tragando mucha agua sí sigue es sigue deja que ese cuerpo muera eso es eso hasta aquí cuál ha sido el momento más difícil de esa experiencia ¿puedes repetir? yo lo amaba mucho pero él solo me tiró yo lo amaba ahora quiero que te fijes como todo esto te está afectando en tu vida como Mariana todo esto de me siento pesada él quiso salir de mí la gente me quita mi amor y me desecha me duele la cabeza todo esto ¿qué te hace hacer en tu vida como Mariana? sigo repitiendo ese patrón de que pienso que puedo cambiar la gente solo dándoles amor eso porque siento que los puedo ayudar o sanar con mi amor pero no y eso ¿qué te impide hacer en tu vida? enfocarme en mí y dar mi amor a mí porque eso y quiero que ellos hagan lo mismo por mí pero no lo hacen eso eso hoy día ahora quiero que recuerdes los ojos de tu esposo fíjate los ojos son las ventanas del alma fíjate si esos ojos están o van a estar en la vida de Mariana tu papá tu papá eso es entonces voy a contar del 3 al 1 cuando llegue a 1 vas a regresar al momento antes de que te empuje al agua pero esta vez vas a permitir que tu cuerpo sienta todo lo que debes sentir para acabar con esta experiencia para siempre 3 2 1 ya estás ahí ¿qué está sucediendo? me tiene el cuello me tiene el cuello me grita me grita que no sirvo sí sigue siento como si me diera golpe eso siente todo eso sigue 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 eso me sigue me sigue golpeando eso siente todo eso sigue pero yo no hago nada sigue voy a contar del 3 al 1 y ahora cuando estés lista permite que ese cuerpo muera y contempla ese cuerpo muerto entendiendo que nada de eso te pertenece ya ahora que estás fuera del cuerpo dile que te devuelva la energía que te robó cuando te tiró al agua cuando mató tu cuerpo quiero que me devuelvas mi energía me la devuelves ya dile así quiero mi energía devuelta ya y dile todo lo que le quieras decir no se vale te ayudé a construir todo lo que tenemos hoy todo eso es fíjate que piensas que tenía que aprender tu alma en esa vida sí qué piensas que debías aprender en esa vida sí amarte a ti misma eso es y aprendiste esa lección no tú vas a regresar como Mariana qué situaciones estás eligiendo en la vida de Mariana para aprender a quererte a ti misma eligiendo sí qué situaciones vas a elegir cuando regreses como Mariana para aprender a quererte a ti misma estar con alguien que se da cuenta todo el valor que tengo como persona y ser consciente de ello pero saber que me tengo que ir eso eso es ahora te voy a pedir que hagas algo más voy a contar del 3 al 1 cuando llegue el 1 vas a botar esa vas a vomitar esa agua que entró en tus pulmones es un vómito energético 3 2 1 sácalo de ahí eso eso botes agua y ahora ya puedes respirar eso cuando estés lista recoge tu energía de ese cuerpo y lleva tu alma a la luz alejándote de ese cuerpo alejándote de esa vida llevando tu alma a la luz para que pueda descansar y avísame cuando estés en la luz eso es muy bien y ahora ya puedes respirar es importante poder respirar hay gente que pudiendo respirar se mete humo a los pulmones una cosa absurda llenar los pulmones con humo cuando deberían tener oxígeno una persona que conocí una vez me contó que él trabajaba en un campo donde cultivaban las hojas de marihuana él me comentaba que las hojas las cultivaban y las ponían en unas rumas grandes unas pilas de rumas de hojas esperando a que se sequen para que llegara el camión y se las llevara tú sabes que el tabaco sale en climas tropicales y entonces en esas zonas tropicales llueve mucho sí o no claro y cuando llueve pues le cae el agua a esas a esas rumas de hojas de marihuana tú sabes que en el campo hay cucarachas sí o no y esas cucarachas a la hora que llueve tienen que protegerse de la lluvia ahí hay a sus hijitos y dónde crees que se meten me dice Antonio no hubiera la cantidad de cucarachas que se meten debajo de la ruma de hojas de marihuana yo le dije no te puedo creer sí me dice me dice Antonio no eso no solamente eso tú sabes que en esos campos hay ratas sí le digo sí me dice y cuando llueve también tienen que cubrirse dónde crees que van Antonio no sé mi hijo se esconden debajo de la ruma de hojas de marihuana y ahí pasan días porque en el campo puede llover por días y me dice pues que como están ahí comienzan a tener sexo las cucarachas las ratas y comienzan a reproducirse y él me cuenta que el proceso de reproducción de las cucarachas no sé si la cucaracha tiene como una especie de vagina o algo pero que le sale una cosa verde pegajosa y viscosa que se pegan las hojas me dice que es una cosa asquerosa y que el cucaracho dice que no sé si tiene una especie de semen o algo pero también es una cosa asquerosa que se pega y huele yo no lo podía creer y me dijo Antonio alguna vez has visto tú las ratas procrearse no vieras esas ratas pueden tener sexo por horas y lo mismo a la hora que la rata eyacula se queda ahí en las hojas pegadas las ratas salen embarazadas me dice tienen sus ratitas ahí y algunas se mueren me dice tú sabes Antonio se mueren con ese calor se secan y los pelitos de esas ratitas se quedan pegados en las hojas y él se reía porque decía a mí no me importa porque todo esto lo vamos a llevar a un lugar lo vamos a hacer pedacitos y lo vamos a vender en bolsas por kilos porque hay gente que le gusta fumar este tipo de cosas y se fuman la caca de las ratas el semen de la cucaracha la cosa verde la vagina de la cucaracha es una cosa asquerosa y la gente dice que se fuma y con eso los hace sentir relajados me dice si supieran la asquerosidad que se están metiendo en los pulmones pero felizmente que a partir de ahora vas a poder respirar sin problemas y que ya no vas a necesitar esa basura tampoco imagínate el olor y eso y eso que me olvidaba de contarte porque me dice viene el chofer con el camión a recoger la ruma de hojas de marihuana y el hombre viene que se hace popó porque ha manejado por horas tú sabes me dice allí en el campo no hay Antonio un baño entonces ¿dónde crees que van? sí me dice en la ruma de hojas de marihuana y me dice Antonio esa gente pues no tiene para comprarse papel de toilet pues ¿o qué crees que se limpian? no me digas así es me dice con las hojas de marihuana porque dice que son suavecitas y él no va a botar eso lo tira ahí se moja en marihuana con popó y todo que se seca y a la larga que se lo va a meter por la nariz o por la boca es otro a él no se preocupa es un asco pero felizmente que a partir de hoy puedes respirar tranquila muy bien pues ahora quiero que regreses a ese campo que tanto te gusta que camines tomando aire con tus pulmones limpios y estás caminando muy contenta y ahora voy a contar del del uno al cinco para comenzar a regresar y tú sientes que tu alma está completa por hoy o quieres ver otra vida más o quieres ver algo más que tengas que trabajar o es suficiente por hoy creo que tuviste suficiente ¿qué dices? regresamos o quieres una más una más muy bien entonces cuento del tres al uno cuando llegue a uno permite que tu alma vaya donde tenga que ir para seguir sanando tres dos uno ya estás ahí ya está sucediendo ¿sigue? ¿sigue? ¿qué sucede? así como si estuviera volando como un pajarito siente como que estás volando ajá flotando flotando a eso quiere decir que estás muy ligera entonces eso quiere decir que ya no tienes nada que te detenga ¿te quieres quedar con esa sensación? muy bien entonces recuerda qué bonito se siente cuando vuelas ligera sin peso sin emociones que te tiren para abajo y ahora si estás lista para regresar eso entonces cuento del uno al cinco mientras voy contando vas subiendo por las escaleras con cada escalón te vas a sentir contenta ligera motivada lista para comenzar una nueva etapa en tu vida uno sigue subiendo muy ligera muy contenta dos desconectando todas aquellas emociones que no te sirven que nunca fueron tuyas tres a partir de ahora ya no tienes rabia estás tranquila calmada a partir de hoy te enfocas en ti vas a aprender a amarte a ti misma y mientras tú te ames no importa que digan los demás a partir de hoy ya no hay bloqueos eres libre para hacer lo que quieras a partir de hoy ya no hay miedos porque esos miedos nunca fueron tuyos cuatro sigue subiendo cada noche que pongas la cabeza en la almohada vas a dormir profundamente hasta el día siguiente a no ser de que tengas planes pero cuando despiertas en la mañana vas a estar contenta ligera motivada llena de energía de amor lista para salir a conquistar el mundo lista para regresar la mujer más feliz de este planeta cinco poco a poco eso es bienvenida de vuelta es casi como si tuviera clave en los ojos ajá sí claro tú entras muy fácil en trance no es bueno o malo no es bueno claro que sí recuerdas todo lo que hemos hablado sí muy bien ¿cómo te sientes? aliviada por lo menos de saber qué todo tiene una raíz todo todo tiene un origen así es todo vamos a la raíz y ahí se trabaja el problema y lo tuyo venía del vientre mamá y has obtenido bastante información voy a seguir conversando contigo pero voy a parar el video para que eso no quede grabado siempre pregunto a la gente que ha tenido este tipo de sesiones donde son muy reveladoras si lo quieren compartir en mi canal para que otras personas se beneficien también está bien está bien muchas gracias si me puede pixelar mi cara gracias quieres pixelar tu cara una cara tan bonita la quieres borrar gracias ahora sí ok desde que lloro feo la vamos a pixelar no he visto a nadie que llore bonito pero bueno vamos a pixelar tu cara gracias voy a parar la grabación